bueno esto es unidos a un nuevo vídeo bueno gracias a la web music mac y bueno hemos podido saber cuál es el juego más indeseado durante estas navidades es una categoría que nunca hemos tocado en el canal y bueno que parece bastante curiosa según he visto en una web básicamente esta web creo que lo que hace no estoy muy seguro pero bueno lo que hace es que tú puedas vender los juegos que quieras a distancia no nos metes una caja los envías y luego tienes el dinero bueno como saber cuál es el juego más indeseado pues básicamente pues metiéndonos en los datos del 25 y 26 de diciembre cuáles han sido los juegos más más cambiados en esta en esta página vais a sorprender mucho seguramente algunos algunos no y bueno posiblemente pues esto tampoco quiere decir al 100% que sea el juego más indeseado no pueden haber otros motivos pero bueno yo creo que esto ayuda bastante a saberlo no bueno básicamente el juego más indeseado podríamos decir que me pese se ha cambiado en esta página ha sido 43 mil veces call of duty ghost una cifra bastante alta para ser sólo de esa página web imaginaos en el en todo el mundo no la gente que ha vendido su calentó su calo de úticos o bien porque ha sido un regalo o bien porque les han regalado la siguiente versión y han querido devolverlo pero bueno básicamente pues ha sido el juego más más cambiado no de todos el segundo ha sido grand theft auto 5 a un 42 mil con 42 mil intercambios o ventas o como lo queréis llamar y básicamente probablemente haya sido por la salida o el regalo de la siguiente versión de gta 5 para la próxima generación o sea para esta generación o bien ha podido ser porque ya lo tenían en sus manos no dudo mucho que sea por la calidad del juego la verdad en tercer lugar en cuarto y en quinto pues son obvios los juegos son los típicos que te han regalado por equivocación o no se entera mucho de cómo va el tema de los videojuegos y cómo está ahora mismo pues los juegos no ha sido fifa 14 ya sabes que ya está el 15 disponible en 34 mil devoluciones assassin's creed 4 black flag 22 mil ya sabes que está el unity ya disponible y el otro grand theft auto 4 22 mil ya sabes que está grande foto 5 y bueno pues han sido los juegos más devueltos luego la consola más de vuelta ha sido la xbox 360 31 mil veces esto quiere decir porque hoy ahora tenían o desean una xbox one o una playstation 4 una consola de próxima generación no estamos muy seguros así que bueno básicamente pues esto es lo que hay y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao